chicos como están bienvenidos nuevamente al curso de biología el día de hoy vamos a hablar sobre introducción a la bioquímica nosotros cuando hablamos de biología hablamos de que es una ciencia que se encarga de estudiar los seres vivos y que se ayudaba de ramas una de esas ramas es la bioquímica la bioquímica es la rama de la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos ejemplo las proteínas carbohidratos lípidos y ácidos nucleicos ya es la estudia todos los elementos químicos todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo nos vamos a centrar en que la bioquímica estudia dos estructuras dos pilares básicos cuáles son los bioelementos y las biomoléculas cuando hablamos de bioelementos nos vamos a clasificar en tres grupos y cuáles son esos tres grupos mismos bioelementos secundarios y bioelementos terciarios no terciarios no se llaman bien este oligoelementos ya oligoelementos primarios porque son los más importantes son los primordiales secundarios porque están en un segundo plano y los oligoelementos son los que participan pero muy poquito y las biomoléculas las vamos a dividir en dos biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas cuando estos bioelementos se agrupa en conjunto van a lograr formar biomoléculas y ahora lo vamos a ver mejor mira los bioelementos primarios ya son los más usados los que más participan en las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo si tenemos 6 bioelementos primarios los de la tabla periódica mí sí solamente que en la tabla periódica tenemos alrededor de 109 de este elementos químicos de esos 109 aproximadamente 25 en general son bioelementos bio vida elementos que participan en procesos vitales ya cuáles son los bioelementos primarios carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno fósforo y azufre el popular chomps si de esos 6 los 4 primeros son los que participan muchísimo más sí en un 96 por ciento mientras que el fósforo y el azufre en un 3 por ciento ya luego tenemos bioelementos secundarios como el sodio el cálcio el potasio el cloro el hierro yodo magnesio si en un menor porcentaje y el último los oligoelementos que en conjunto con los bioelementos secundarios si tienen un porcentaje de participación entre 1 4 por ciento cuando estos bioelementos se juntan un conjunto reaccionados me van a formar biomoléculas se unen para formar biomoléculas pueden ser biomoléculas inorgánicas biomoléculas orgánicas inorgánicas como cuáles como el agua el dióxido de carbono sales minerales y orgánicas como los hidratos de carbono llamados también lúcidos las proteínas los ácidos nucleicos y los líquidos ya sabemos que los bioelementos primarios son estos y cuál es su participación mayor porcentaje vamos a hablar cuáles son los bioelementos secundarios mira los bioelementos secundarios los vamos a dividir en dos grupos en los macro constituyentes y los micro constituyentes macro o sea participan en un mayor porcentaje micro cuáles son mis de esos elementos macro constituyentes tenemos el magnesio que forma parte de la molécula de la clorofila sabes que es la clorofila es la molécula que le van a dar el color verde a las plantas y participan en la fotosíntesis mira y esta molécula contiene magnesio importante en forma iónica si el magnesio va a actuar como catalizador mis que es catalizador tú sabes que nuestro cuerpo hay reacciones químicas cuando hay un agente catalizador en química hace que esta reacción química sea mucho más rápida sea se realice en menor tiempo eso es lo que va a hacer el magnesio si junto con enzimas va a acelerar las reacciones químicas de nuestro cuerpo mis y cómo consigo el magnesio lo puedo encontrar consumiendo cacao consumiendo soya frutos secos avena maíz algunas verduras etc así como el magnesio de manera natural pero también hay suplementos en sobrecitos que a veces venden en las farmacias suplementos con sustancias como el magnesio no el popular magnesol de repente habrás escuchado otro elemento secundario es el calcio si el calcio va a formar parte de esos de un compuesto llamado carbonato de calcio que forma parte de las estructuras exoesqueléticas o esqueléticas como el caparazón por ejemplo de los moluscos del caracol si está hecho de carbonato de calcio y este calcio en forma de yo va a participar en que en la contracción muscular en ayudarme a que a contraer los músculos participa en el movimiento interviene en la coagulación de la sangre y ayuda a transmitir el impulso nervioso recuerda que el impulso nervioso va de neurona a neurona para que haga ese salto necesita de algunos bioelementos cuáles son ahorita por ejemplo el calcio es el único no vas a ver más de otros elementos macro constituyentes el sodio el potasio y el cloro el sodio como catión porque en química y cationes y aniones dependiendo de la carga que tenga y catión es el más abundante en el medio extracelular medio que se encuentra fuera de las células me ayuda que también a la transmisión del impulso nervioso y a la contracción muscular como tengo el sodio mis principalmente en la sal de mesa si en la sal de mesa la que le echas a tus comidas es esa en exceso no debes consumir si en la sal en exceso es dañino pero la mayoría con la mayoría de alimentos contiene el sodio el potasio también es un catión muy abundante pero a diferencia del sodio no lo vamos a encontrar en el medio extracelular sino en el medio intracelular dentro de la célula participa también en la contracción muscular y en la conducción nerviosa en la transmisión del impulso nervioso donde encuentro el potasio mis en las frutas en las verduras frescas en legumbres y frutos secos el cloro el cloro es un anión si tiene una carga diferente al sodio y al potasio si y es necesario para mantener el balance hídrico de nuestro cuerpo si el balance hídrico en la sangre ya donde donde consumo el cloro mis también la sal común porque la sal común es cloruro de sodio cierto ahí tienes cloro y tienes sol ya en las algas en las aceitunas en la agua del caño si pero en la de nosotros no tanto recuerda que nosotros para consumir el agua del caño de grifo necesitamos hervir entre otras sustancias entre otras entre otros alimentos cuando consumir el cloro esos son los macro constituyentes cuáles son los micro constituyentes ahora los vamos a ver mira esta es la contracción muscular en la acción en la cual las fibras del músculo se acortan para producir movimiento ya ahí vas a ver se acortan las fibras se achican y produce movimiento la conducción nerviosa es la transmisión del impulso nervioso que va saltando de neurona a neurona ya de elementos secundarios micro constituyentes micro constituyentes 0.1 ya 0.1 por ciento tenemos el hierro el hierro también es un elemento secundario pero participa en menor cantidad donde lo voy a encontrar el hemoglobina ya lo encuentro en la hemoglobina pero qué pasa en la proteína llamada la hemoglobina pero qué pasa que cuando este hierro es muy deficiente en cantidad hay muy poquito te produce una enfermedad llamada anemia ferropénica anemia causada por baja cantidad de hierro en la sangre luego tengo el flúor que es el flúor es un bioelemento que me va a ayudar a formar y a fortalecer los dientes cuando los dientes no están no se remineralizan porque el flúor ayuda a que se remineralice el esmalte que es la capa más externa de los dientes hace que en esas zonas haya una hipomineralización o sea una mineralización baja deficiente en donde en el esmalte cuando hay una hipomineralización del esmalte vamos a ver que el esmalte cambia de color puede volverse muy muy blanquecino o medio amarillento sí y a veces se puede confundir con caries pero no es caries simplemente es una hipomineralización y como me soluciono eso haciendo terapias de flúor colocándose flúor y cómo me coloco flúor tú no te colocas es decir tú vas a un dentista vas a un odontólogo y él te va a aplicar las terapias de flúor de manera supervisada para que se pueda mejorar ese aspecto que más tenemos el yodo el yodo es necesario para la síntesis de tiroxina y aquí en la que es la tiroxina es una hormona que me produce las glándulas tiroides y cuando no hay mucho yodo sí entonces la tiroides no puede producir la hormona que normalmente produce no produce no podría producir tiroxina y qué es lo que hace la tiroides se inflama por eso se te hace una pelota acá por la deficiencia de yodo como se llama esa enfermedad bocio el cobalto que forma parte de la vitamina b12 y cuando no se absorbe bien a nivel de intestino delgado la vitamina b12 puede producir una anemia perniciosa sí que es por falta de vitamina b12 ahí está con eso terminamos la clase del día de hoy hemos hablado acerca de los elementos primarios y secundarios luego vamos a hablar acerca de las biomoléculas y empezaremos por las biomoléculas inorgánicas espero que me hayas entendido y que la clase haya sido de tu agrado y ha sido sobre todo muy interesante si cualquier duda a través de la plataforma nos vemos la próxima semana chau chicos cuídense